...de nuestros afiliados para satisfacer cualquier demanda o duda de sus lugares de trabajo. Respecto al tema salud están los consultorios allí en la calle San Martín, beneficios en cuanto a farmacia, odontología, masajes, ambulancia, gimnasio, bueno de todo. Varios beneficios respecto a educación también. Todo esto en el sindicato de empleados de comercio, con Nancy Clementi como secretaria general, Lorena Bruni subsecretaria general, José Larraburu en la Secretaría de Asuntos Laborales, María de los Ángeles Macías, Juan Alberto Fernández, Carla Pedrotti, Fernando Resola, parte del equipo del sindicato de empleados de comercio de Tandil en San Martín, 787, teléfono 444-5830. Repito, San Martín, 787, teléfono 444-5830. Muy bien, otro mensaje antes de ir a dar la bienvenida a Víctor Bravo. Nos dicen por acá, el 23 de febrero fue mi primera dosis con la vacuna Oxford-AstraZeneca-India. Muy bien, gracias por todos los mensajes. Vamos a ir a la apertura ahora de SegurPlus, lo tenemos a Víctor Bravo. Vamos a hablar de monitoreo y algunos requerimientos técnicos. ¿Qué pasa con las líneas telefónicas respecto al tema del monitoreo? Bueno, de esto hablaremos con Víctor Bravo después de la presentación. Presenta SegurPlus, mañana es tarde, hoy SegurPlus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bueno, los saludamos Víctor, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, como siempre, ¿cómo anda usted? Buenos días Claudio, buenos días Rodolfo. Muy bien por acá, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, estar siempre ahí atento y es un gusto recibirlo de nuevo, Víctor. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre. Víctor, íbamos a hablar del tema monitoreo, pero el tema de las líneas, es decir, el vínculo entre nuestra casa, nuestra oficina, nuestra empresa y la central de monitoreo, digamos, ese vínculo es muy importante y con el tiempo van cambiando algunas cuestiones. Sí, Claudio. Desde hace años, los operadores telefónicos, las telcos, las empresas de telecomunicaciones, ya no están ofreciendo el servicio de líneas fijas, el servicio de líneas analógicas, de cobre, de par de cobre, como las conocíamos. Atento que ya en toda Latinoamérica este servicio se está pagando gradualmente y hay cambios de tecnología que se han acelerado a partir de la pandemia del COVID y las empresas de telecomunicaciones han ido girando a todo lo que es comunicación inalámbrica, a todo lo que es módem telefónico y específicamente a líneas digitales. Esto ha dejado ese lugarcito de la casa donde antes teníamos el teléfono fijo, como ustedes se acuerdan, también hasta un teléfono fijo generaba un valor a la propiedad, a veces hasta constaba en la escritura, y ese aparato hoy ya deja de tener esa importancia para convertirse en un sistema de comunicación digital. Bueno, esto también nos trae a los sistemas de alarmas, vínculos por el cual nos comunicábamos con las casas, nos trae nuevos desafíos. Hoy existen comunicaciones que nosotros llamamos redundantes, atentos a que hoy podemos comunicar un panel de alarma vía radial, vía redes mesh, vía internet, vía wifi, todo tecnología inalámbrica o por coaxil o por aire, pero ya no más por línea de par telefónico, lo que a nosotros como instaladores nos ayuda en tener menos servicios técnicos, ustedes recuerdan que antes se había que buscar cuál era el problema en toda la línea, desde donde estaba el aparato hasta el poste telefónico, nos da más seguridad, atento que son varias las vías de comunicación, y agiliza toda esta tecnología las posibilidades de más contacto y más fidelidad con nuestros clientes. Bien, evidentemente esto es muy importante porque la seguridad también va evolucionando, justamente de acuerdo a cómo va evolucionando el tema de comunicaciones. ¿Los equipos en sí, hay que realizarle algún tipo de actualización en estos momentos donde están desapareciendo las líneas telefónicas? Qué buena pregunta Rodolfo, gracias. Sí, hoy hay comunicadores que nosotros como empresa, como Segurplus, debimos hacer una inversión en todo lo que son antenas para traer una nueva tecnología a Tandil, que es la tecnología Mesh, donde somos pioneros en este sistema de comunicación. las casas de familia, las casas de familia, los comercios, hoy tienen que incorporar comunicadores a los fines de poder cambiar el contacto de línea fija por una niña inalámbrica o por Wi-Fi a partir de estos comunicadores. Nosotros también somos los pioneros en traer el comodato para evitar una inversión en esta época a las familias. Este servicio tiene un costo prácticamente como el de la línea telefónica, tenía antes, o sea que no hay variable en lo que hace la economía de nuestros clientes. Explíquenos un poquito, perdón, Víctor, explíquenos un poquito cómo funciona esa tecnología Mesh, que yo no la había escuchado nunca, pero viene a reemplazar, bueno, en este caso, lo que es el vínculo físico, quiero decir, el vínculo por línea telefónica como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Sí, Claudio, esto es una serie de antenas que se ponen en los lugares más altos de la ciudad con una tecnología Mesh donde cada propiedad hace su propio vínculo de comunicación. Antes era diferente, había que, podía haber problemas, hoy ya esto se reduce. Y también empieza a haber una variedad de vínculos, como por ejemplo, para la parte de aire, la comunicación por aire, la comunicación Ethernet, que es la comunicación con los modes telefónicos, la comunicación Internet, la comunicación inalámbrica, empiezan a haber una serie de alternativas que ayudan a paliar la falta de línea fija, por eso en nuestro caso, estamos avisando a nuestros usuarios de sistemas de alarma de que van a empezar a tener problemas de comunicación y estamos avisando que estamos a disposición para hacer todos estos cambios. Y perdóname, Claudio, quiero un minuto más no dejar de comentar esto que es muy importante y que está pasando en Tandil, que es el vision, vision, es una palabra inglesa que habla sobre la estafa en las líneas convencionales, en las líneas fijas. Esto es utilizado para, generalmente, para cambios de identidad, datos personales, financieros, bancarios, tratan de pedirnos claves, contraseñas, toquen cualquier tipo de dato que en el descuido nosotros los damos por medio del teléfono. ¿Cómo lo podemos resolver esta situación? Simplemente viendo si en nuestro sistema de redes estamos dando datos, no atendiendo el teléfono a personas desconocidas y dirigirnos a nuestra entidad para ver si están haciendo alguna consulta. atentos que los bancos no hacen consultas por medio de WhatsApp ni por línea telefónica y que tienen ya nuestros datos para hacer las operaciones como corresponde. Muy bien, así que a estar muy atentos con todo esto. Y bueno, evidentemente, lo de la tecnología Mesh eso me dejó sorprendido. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Es muy complicada la instalación de esta tecnología de comunicación Mesh? No, para nada. Los equipos ya tienen sus propias antenas. Nosotros ya tenemos casi el 50% de nuestros abonados con este sistema. Se está probando hace más de cuatro años con excelentes resultados. Y lo que siempre decimos, por favor, que consulten a la empresa si es personal el que va a hacer las visitas. Hoy la gente está en las casas y puede sufrir algún tipo de situación imprevista al dejar pasar a gente que no esté lo suficientemente chequeada con su correspondiente identificación uniforme. Está bien eso. Consultar siempre con la empresa antes. Y nosotros hasta días pasados dábamos estos consejos que nos hacían llegar a ustedes también, Víctor, respecto a, bueno, en tiempos de pandemia también la recepción, digamos, cuando uno recibe en este caso a técnicos de Segurplus, tomar algunas precauciones y también facilitarle a los técnicos algunas cuestiones que tienen que ver ni más ni menos con el cuidarnos ellos y cuidarnos nosotros, ¿no? Sí, por eso tratamos de acercar estos servicios que pueden ayudar a nuestros clientes y a la gente en general a tener una previsión y no ser sorprendida en su buena fe. Víctor, gracias por este contacto con la radio con el canal del ECO gracias a la gente de Segurplus nos vamos a seguir comunicando todas las semanas y bueno, a estar atentos entonces los usuarios de red de monitoreo lamentablemente las líneas fijas se van dando de baja o las va dando de baja la propia empresa y después cuando buscamos el querer arreglar dicen nos van pateando 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 y la realidad es que nos quedamos en línea fija así que para no quedarnos sin monitoreo se ofrece esta alternativa que realmente es excelente porque además de ser inalámbrica bueno, no corremos el riesgo por ahí que te corten la línea que se haga un sabotaje bueno, eso es una gran ventaja también. Víctor, nos encontramos la próxima semana. Gracias a Multimedios ELECO por el espacio ustedes dos que siempre me atienden con tanta amabilidad y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo Víctor. Lo mejor Víctor. Víctor Bravo entonces aquí en Tandil Despierta por supuesto aquí van todos los datos para ubicar a la audiencia en Tandil Despierta